Cada vez es más común escuchar. Hice mi súper a domicilio y llegó en menos de dos horas. Compré mi chamarra en línea. Hice la reservación de mi hotel en línea. Pagué los servicios de mi casa desde una app. Estas frases y muchas otras reflejan que la compra de productos y servicios en línea es cada día más común, derivado de los avances del e-commerce y de la pandemia, por la que los negocios tuvieron que transformarse de un día para otro, para evitar estar en desventaja con la competencia, o incluso para evitar el cierre de sus negocios. El comercio electrónico ha permitido la optimización del tiempo de las personas, quienes pueden utilizarlo para realizar otras actividades. Esta forma de comercio generó en México durante 2021 un total de 401.3 mil millones de pesos, lo que representó un 11.3% del total del canal de menudeo y significó un crecimiento del 27% en comparación con el 2020. Estas cifras colocaron a México, por tercer año consecutivo, dentro del top 5 de países con mayor crecimiento en este sector. Los expertos señalan que este es un momento clave para el comercio electrónico. ¿Pero qué podemos esperar para este año? ¿Cómo será la evolución del e-commerce? ¿Realmente es una oportunidad para expandir y diversificar ganancias? Estas y otras preguntas serán respondidas por expertos a continuación. ¿Qué tal amigos de Grupo Reforma? Les saluda Arely Sánchez. Bienvenidos a este foro sobre comercio electrónico en México. Desde antes de la pandemia, el comercio electrónico crecía ya a pasos acelerados en nuestro país. Sin embargo, con el confinamiento de la población, este presentó un crecimiento inusitado. Eso generó pues múltiples demandas de servicios, principalmente como de logística. Para tratar este crecimiento tan impresionante que ha tenido el comercio electrónico en el país, nos acompañan este día en este foro Eric Pérez Grobas, presidente de la Asociación Mexicana de Comercio Electrónico, la AMBO. También nos acompañan Juan Binart, General Manager de Tienda Nube y Aldo Cerecero, CEO de Vitex en México. ¿Qué tal? Buen día para todos. Quisiera comenzar justamente por preguntarles cómo vivieron sus empresas este boom del comercio electrónico en 2020 y pues también en 2021, porque continuó creciendo todo el sector. Juan, ¿cómo fue para Tienda Nube este crecimiento? Bueno, muchas gracias primero por la invitación a Arely y también a los colegas acá especialistas. A ver, para Tienda Nube fue un... el confinamiento generado por la pandemia generó una explosión de necesidad de comercio electrónico. Nosotros al comienzo teníamos muchísima incertidumbre sobre qué era lo que iba a suceder y realmente generó diferente... un poco de nerviosismo interno. Rápidamente empezó a crecer la demanda y nos dimos cuenta que los problemas que íbamos a tener eran problemas de cómo íbamos a poder apoyar a todos los emprendedores que se están sumando con nosotros. Por decir un par de números rápidos, nosotros cuando comenzó la pandemia teníamos 24.000 clientes, hoy ya estamos cerca de los 100.000. El primer año fue una aceleración brutal que generó realmente muchísima demanda en términos de servidores y en términos de gente. Y el año pasado inclusive, a pesar de que mucha gente creyó que iba a desacelerarse, continuó el crecimiento. Nosotros continuamos creciendo al 40% anual. en cantidad de clientes, en transacciones, en paquetes enviados. Con lo cual a nosotros nos posicionó en un excelente lugar para poder darle tecnología a muchísimas pymes y emprendedores que estaban realmente angustiados porque estaban o perdiendo sus trabajos o tenían que cerrar las persianas. Y lo lindo de todo esto es que a medida que se fue abriendo la economía y volviendo a cerrar, la gente continuó comprando de manera online porque fueron hábitos que quedaron. Fueron hábitos, costumbres que llegaron para quedarse y lo que nosotros vemos obviamente es que el crecimiento va a continuar. Claro. Para el caso de B-Tech, Saldo, ¿cómo fue tu experiencia en este boom del e-commerce? Gracias. Pues sí, algo muy parecido, un poco más en el segmento empresarial, donde al principio los clientes utilizaron el e-commerce como el principal motor para generar ventas y para seguir generando empleos en el país cuando todos los establecimientos estaban cerrados. Entonces sí, coincido con Juan. La realidad es que al principio fue un boom impresionante. Nosotros prácticamente en esos 24 meses crecimos un 50% compuesto año contra año, tanto en clientes como en facturación. Nos hicimos públicos en el NICE de Nueva York. Entonces también eso representó para B-Tech un reto y un crecimiento impresionante en cuanto a clientes. También otro tema importante es que no todos estábamos listos como empresas. Había muchas empresas que no tenían presencia digital. Sin embargo, gracias a plataformas que son abiertas, conectadas, seguras, escalables, en la nube, las empresas pudieron hacer frente muy rápido a este tipo de contingencia sanitaria y eso les permitió seguir agregando valor a sus clientes, obviamente, estando cerca de ellos, proveiendo servicios, productos y obviamente generando empleos. Entonces para nosotros fueron años o un par de años muy interesantes. Aprendimos, desaprendimos junto con los clientes. Nos pusimos mucho en los zapatos de los clientes con las restricciones que tenían tanto de presupuesto como de tiempo porque no podían pasar mucho tiempo sin estar con presencia online y vendiendo online. Entonces lo que hicimos fue generar MVPs o Minimum Viable Products, donde íbamos por fases con los clientes en cuatro semanas entregándoles un producto que era transaccionable y después iterando con ellos fase 1, fase 2, fase 3, hasta terminar un producto completo empresarial que les permitiera, pues bueno, desde el primer mes estar transaccionando y después evolucionar a una estrategia de comercio digital mucho más robusta, digámoslo así. Y desde la AMBO, Eric, ¿cómo viste este boom que tuvo el comercio electrónico a partir, sobre todo, del confinamiento de la población en 2020? Pues mira, fue fascinante. Lo que es muy interesante es que incluso previa pandemia, desde el 2019 México ya era el país que porcentualmente crecía más en comercio electrónico en el mundo. Lo que hizo la pandemia es que lo acelerara todavía más. En 2020 lo que medimos es que el comercio electrónico creció más del 80% y el año pasado volvimos a ser de los países que más creció en comercio electrónico, creciendo un 27% a la par de la India. Pero eso nos pone en los países del mundo que más está creciendo en comercio electrónico. También desde mi óptica de inversionista, que lo hago como socio de Wallet, fue increíble. Vimos casos como el de Kavak, donde comenzamos a ver gente comprando coches sin siquiera verlos, o sea, gente dándole clic y comprando un coche. Vimos también casos apasionantes de startups que se transformaron ante la increíble demanda de oferta logística. Vimos empresas que hacían otras cosas, pero aprovecharon toda su fuerza laboral. Una empresa como Subale, que se volvió una empresa 100% logística. Entonces, en conclusión impresionante, mantuvimos ese crecimiento de ser el país en el mundo que porcentualmente más crecía, a seguirlo siendo el año pasado específicamente, compartiendo con India ese lugar. Y justo todo este crecimiento ha generado retos muy, muy importantes. En el caso de Tienda Nube, Juan, ¿cómo han enfrentado estos retos? ¿Cuáles son sobre todo los que se han enfrentado ustedes como empresa? El primer reto con el que nos encontramos fue que la demanda, como dije anteriormente, creció tanto que las consultas a nuestro equipo de soporte se disparó exponencialmente. Y para nosotros lo más importante es poder apoyar a las pymes y a los emprendedores que están con nosotros con una atención al cliente por WhatsApp, reacción casi dentro de una hora, poder contestar todas las consultas. Y realmente eso nos hizo salir a contratar una cantidad de personas enorme y capacitarlas para poder continuar este nivel de atención al cliente. Para darte un número, nosotros pasamos de cuando comienza la pandemia, teníamos 160 colaboradores, hoy somos más de mil. Con lo cual, eso fue el primer desafío. El segundo desafío tuvo que ver con la tecnología, que la demanda de los servidores creció tanto de manera tan exponencial que tuvimos que hacer una sobreinversión de manera muy poco eficiente en servidores de AWS solamente para poder mantener todas las páginas con uptime y en vivo constantemente, con los mejores uptime de la región. Pero lo más importante tiene que ver, creo, con poder estar... Porque yo recién hablé de los desafíos que tuvo Tienda Nube, pero la realidad es que el 70% de los emprendedores, según el último estudio de Nube Commerce que nosotros realizamos, 70% de los emprendedores tienen sus tiendas online no como trabajo full time, sino como part time. Entonces, imagínate, si tú tienes un trabajo part time y encima tienes muchísimas dudas o preguntas, es muy importante que el tiempo que tú lo inviertas tenga retorno. Y para eso es que nosotros estamos fortaleciendo constantemente el equipo, no solamente en soporte y en tecnologías, sino también en todo alrededor de funcionalidades para poder apoyarlos y ayudarlos a crecer. Aldo, en el caso de Vitex, ¿cómo vivieron estos retos y cómo los enfrentaron? Pues mira, al interior de Vitex lo primero que pasó fue muy parecido, ¿no? Nosotros crecimos en dos años, triplicamos la cantidad de empleados que hoy en día tiene Vitex México, fruto obviamente de la alta demanda que existía. Pero de cara más hacia los clientes, los principales retos yo numeraría cuatro. El primero fue el tema de la disminución de la brecha digital, cómo apoyábamos en eso. El segundo, el tema de la inclusión financiera también era bien importante. El tercero era desarrollar y profesionalizar el talento enfocado en e-commerce en la región. Y el cuarto era explorar modelos de digital commerce no tradicionales, porque las compañías demandaban ese tipo de retos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el primero, pues bueno, a través de la plataforma, que es una plataforma que ya está preconfigurada, digámoslo así. O sea, si ya tienes las mejores prácticas y la tecnología para soportar un proceso estándar de comercio digital, pues tienes el 80% del camino recorrido para tener una buena estrategia de comercio digital a largo plazo. En el tema de la inclusión financiera empezamos a asociarnos en el ecosistema, porque para nosotros es un ecosistema con socios o métodos de pago, plataformas de pago que no ofrecían tradicionalmente, o no se ofrecían tradicionalmente. Lo común es la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito. Hoy podemos ofrecer el buy now, pay later, por ejemplo, o pago en algunas tiendas de conveniencia, inclusive recoger ahí, porque ya está dentro de la misma plataforma integrada esa opción. Entonces, eso amplía también el alcance que puede llegar a tener para los clientes finales de las personas que utilizan una plataforma como la nuestra. El otro, obviamente, la profesionalización y la capacitación de la gente. Pues bueno, nosotros, me puedo enorgullecer de decirte que en México, arriba del 70% de la gente que trabaja en Vitex México es experta en e-commerce. No viene de otro lado, no sabe hacer otra cosa. Entonces, eso también lo ponemos sobre la mesa a todos los clientes cuando nos sentamos con ellos, porque no solamente vendemos la tecnología, sino también el crecimiento y apalancado, obviamente, en el conocimiento de la gente, porque ha operado, ha desarrollado, ha trabajado en los principales e-commerce de la región. Y, obviamente, el último punto, que es también no menos importante, aprendimos y desaprendimos con los clientes, entendimos sus modelos de negocio, fuimos bien empáticos con ellos y desarrollamos en conjunto modelos de negocio no tradicionales, como un B2B2B, por ejemplo, un B2B2C, algo que no era muy común, pero que las circunstancias demandaban. Entonces, yo resumiría en ese sentido esos cuatro principales retos. Claro. Erick, en el caso de la Asociación Mexicana de Venta Online, pues, ¿qué retos identificaron? Principalmente, pues, ¿cómo ayudaron a las empresas a enfrentar estos retos? Mira, igual voy a enumerar cuatro retos. Métodos de pago, conocimiento, logística y talento. Y va a arrancar con talento. O sea, desgraciadamente, México es un país que crece mucho más que lo que producimos talento. Afortunadamente, hemos sido capaces de importar talento, pero lo que la pandemia hizo es que ahora también es mucho más fácil robar talento. Un ejemplo específico, en una empresa en la cual mi fondo es inversionista, el CTO, que no ganaba mal, llegó y fue contratado por una empresa de Estados Unidos con un sueldo muy superior y nada más que ahora puede trabajar por Zoom desde su casa en Monterrey. Entonces, el talento ya era y sigue siendo un problema. Logística. Pues, creció tanto el comercio electrónico que no había la capacidad instalada para poder entregar a los clientes en tiempo real. Y lo que en Lambo hemos visto año con año es que si hay algo que pasa con el consumidor mexicano es que cada día espera que el producto le llegue más temprano. Si antes estaba ok con esperar una semana, tres, cuatro días, hoy en lugares como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, si no le entregas el producto el mismo día, ya estás dando un mal servicio. Entonces, todo el tema de capacidad logística se volvió un problema importante. Conocimiento. Lo que sucedió cuando entra la pandemia es que, pues, literal, en México hay entre cuatro y cinco millones de pymes. Pues, de golpe, perdieron su capacidad para poder vender en su punto de venta y no sabían qué hacer. Y ahí Lambo, pues, creo que estamos muy orgullosos que algo que hicimos fue salir y dar el conocimiento que las pymes necesitaban para poder vender por Internet, para poder sumarse a los marketplaces, para poder entender cómo cobrar, para poder entender cómo llegar a clientes. Porque la realidad es que hoy más que nunca es sumamente fácil vender por Internet. Lo que la gente no tiene es el conocimiento. Y ahí Lambo creo que ha hecho y sigue siendo un gran papel. Y, por último, métodos de pago. Y voy a acabar con una anécdota. Fui a recoger a mis hijos y la nana que nos ayuda salió a preguntarme, oiga, me entiendo que usted medio sabe de Internet. Y dije, pues, sí, algo sé. Entonces, me enseña su teléfono y tenía un marketplace abierto. Quería comprar un refrigerador para mandar a su pueblo. No le daba miedo comprar por Internet. De hecho, prefería hacerlo. Es más seguro. No tenía que salir a la calle y arriesgarse. Ya a esas alturas a contagiarse, que la asaltaran, le quitaran el dinero. Pero el problema es que no tenía con qué pagarlo. O sea, me decía, ¿con qué lo pago? Y las opciones que había en ese momento eran tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Ninguna de las dos opciones para ella. Con todo y qué, tarjetas de débito hay muchas. Hay más de 70 millones. Tarjetas de crédito hay muy pocas, menos de 20%. Afortunadamente, ese tema está mejorando con cosas como el buy now, pay later, en que las tarjetas de débito cada día sean más aceptadas, en empresas que inclusive te permiten pagar en efectivo cuando llegue el producto. Entonces, pero sigue siendo un reto. Entonces, cuatro grandes retos. El tema de talento, reto inmenso, el tema de logística, el tema de conocimiento y el tema de métodos de pago. Juan, ya nos contabas justo qué esfuerzos, qué inversiones estaban haciendo en Tienda Nube. Hacia adelante, pues, justo, ¿cuáles son las inversiones que están programando? ¿Hacia qué partes van a invertir? ¿Dónde es justamente donde identifican la necesidad de inversión desde Tienda Nube? Sí, creo que alineado con lo que dijeron acá mis colegas, todo continúa en la misma dirección. Voy a hablar primero del ecosistema, que nosotros decimos ecosistema, es todas las empresas que están colaborando para que el e-commerce de un país crezca, para poder democratizar y para poder llegar no solamente a los segmentos más altos, sino también a la base de la pirámide, como la nana de Eric. Y realmente, en ese aspecto, nosotros vamos a continuar invirtiendo, apoyando a las empresas de pagos, a las empresas de logística, a las empresas de marketing. No solamente integrándolos a nuestra plataforma para darle acceso a nuestros clientes, sino que también vamos a apoyarlos de manera colaborativa, vamos a invertir en ellos para que puedan desarrollar. Entonces, nosotros creemos que el e-commerce y el éxito del e-commerce de un país depende no solamente de una sola compañía, sino que depende de todo el ecosistema que empuje en la misma dirección y que vaya eliminando diferentes fricciones. Entonces, ese es uno de los principales puntos en los cuales vamos a... que hemos estado invirtiendo y vamos a continuar apostando. Se mencionó Buy Now, Pay Later, Última Milla, Agrupadores, herramientas de marketing. Realmente hay un espacio gigante para crecer. Y nosotros vamos a continuar apoyando desde varios aspectos y mismo con equipo interno, para poder lograrlo. Eso por un lado. Y por otro, lo que mencionaba recién, lo vamos a continuar acelerando, que es obviamente el talento. Creo que es lo más importante de cada compañía y las necesidades de contratación son enormes, porque todos tenemos nuevos proyectos, tenemos nuevas ideas que queremos poner arriba de la mesa. y para eso también vamos a continuar invirtiendo de la manera en lo que venimos haciendo. Y por último, siempre tecnología, producto, tecnología. Nuestra inversión siempre, la mayor parte de nuestra inversión va a nuestro producto core. Nosotros creemos que el dinero mejor invertido de Tienda Nube tiene que ver en el producto realmente a largo plazo. Nosotros no estamos tratando de buscar diferentes features que sean cortoplasitas, sino con la visión que nosotros tenemos de tener la plataforma de e-commerce más grande de América Latina, es que continuemos haciendo esa inversión y con tecnología que esté realmente adaptada a los mexicanos, al mercado local, que no es lo mismo que tener de repente soluciones que no estén customizadas para el cliente. Y para eso nosotros estamos conociéndonos, conociendo a los emprendedores, a las pymes, también a las medianas y grandes empresas, que tenemos un segmento de mid-market que también está creciendo bastante. Y para ello estamos realmente apostando muchísimo en tecnología para poder ofrecer la mejor plataforma para cualquier tipo de cliente. Aldo, para el caso de Vitex, ¿hacia dónde se van a dirigir las inversiones que estarán preparando para este año? Sí, gracias. Sin duda coincido con Juan, el tema del desarrollo del talento dentro y fuera de la compañía es algo bien importante. Entonces, México es un bastión y es una región bien importante para Vitex en su crecimiento y en su estrategia a nivel global. Entonces, aquí en México seguiremos creciendo internamente para satisfacer la demanda que tenemos hoy en día. Profesionalizando a la gente que tenemos internamente, también es bien importante volverlos expertos en e-commerce porque eso es algo que nos hace diferentes y nos hace muy valiosos cuando nos acercamos a un cliente que, como bien decía, Erick no tiene quizá todo el know-how para montar una estrategia de negocios empresarial de comercio digital. Entonces, eso es algo que también nosotros estamos pensando. En temas de tecnología, pues obviamente escuchar mucho al mercado. Sin duda hay tecnología o desarrollo de tecnología que estamos llevando a cabo como el live stream shopping, donde rompemos esa barrera física y digital y convertimos prácticamente a cualquier empresa con o sin Vitex como plataforma de comercio en una empresa que puede vender por internet en vivo, digámoslo así. Y también el conversational commerce también es algo que está entrando con mucha fuerza en México porque al final de cuentas, pues prácticamente todos los mexicanos tienen un dispositivo móvil inteligente. Quizá no todos tengan acceso a una computadora, pero sí a un WhatsApp y a un chat. Entonces, esa es otra manera también de nosotros apoyar a que el ecosistema y a que la gente también y las compañías capten muchos más clientes en ese sentido. Entonces, desde mi punto de vista son esas dos grandes inversiones en talento interno, externo y obviamente en proporcionar tecnología a las compañías para que puedan ser mucho más eficientes, vendan más, vendan más rápido. Y se me viene un punto bien importante, hablando del tema de logística, el tema de picking and packing, que también es una aplicación que es parte de la plataforma de Vitex, que atiende muchísimo al reto que hoy tienen las compañías de el fulfillment y la última milla como tal, que es algo que sí, coincido, no estábamos preparados, ni las compañías se imaginaban el boom que iban a tener en este tipo de procesos. Entonces, creo que aunado a eso, pues bueno, esas tres cosas, más el tema del talento y el tema del desarrollo del ecosistema como tal. Eric, desde la AMBO, pues, ¿qué necesidades de inversión ves justamente por parte de las empresas para hacer frente a este crecimiento del comercio electrónico? Mira, la AMBO específicamente hay dos cosas donde hemos invertido y seguiremos invirtiendo. Una es lo que platicamos en el conocimiento, el poder ayudar a la gente, tanto a la que compra como a la que vende, a cada día ser mejor. Entonces, hemos invertido muchísimo en crear contenido de educación. Pero también hemos invertido en promover el comercio electrónico, principalmente con el evento Hot Sale, que ya hoy en día se ha vuelto el evento más importante de compra-venta por internet en México. Seguiremos haciendo eso, seguiremos invirtiendo en apoyar a que la gente pueda comprar y vender de la mejor manera posible y en seguir fomentando el que la gente compre por internet. Luego tienes el caso de las grandes empresas. Si tú ves lo que publican, es muy interesante. O sea, si tú ves lo que publica Amazon, Mercado Libre, Walmart, lo que están haciendo es invirtiendo cantidades brutales en logística. Literalmente en el orden de los cientos de millones y en algunos casos superior al billón de dólares. Inversiones brutales en logística y lo hacen porque quieren asegurarse lo que platicamos hace rato, en poder tener un cliente satisfecho en el momento de recibir su compra. Muy importante. Hoy en día nosotros hemos ido midiendo qué busca el cliente por internet y al principio lo que buscaba era el precio más barato. Hoy en día esa es una de las, de la quinta o sexta razón por la cual compra por internet. Hoy el mexicano, el público en México, la principal razón por la que compra por internet es conveniencia. Entonces logística es una parte importantísima de la conveniencia. Pero quiero cerrar con las pymes. Si eres una pyme, ¿en qué tienes que invertir para ser exitoso, para vender por internet? Y afortunadamente en lo que tienes que invertir y concentrarte es en tener un gran producto, un gran servicio. Hay empresas como Vitex, como Tienda Nube, que están invirtiendo en la tecnología, que están invirtiendo en la logística para que tú como pyme lo que tengas que hacer es invertir en tu producto. Y aquí un ejemplo que a mí me encanta es el de Ben & Frank. No sé si la conozco, es una extraordinaria empresa que vende lentes oftálmicos. Tengo la fortuna de conocerla desde sus inicios. Ellos utilizaban tecnología de terceros, logística de terceros. Lo que sí hicieron es asegurarse que su producto, los lentes que vendan, son un extraordinario producto. Entonces, si eres una pyme, aprovecha las inversiones de tecnología, de logística que están haciendo los terceros y concéntrate en invertir en tu producto, en tu servicio. Perfecto. Y ya para despedirnos, Juan, pues, ¿qué mensaje justamente le darías a los consumidores y también a las empresas que participan en Tienda Nube justamente para aprovechar y subirse a esta ola del comercio electrónico en México? A ver, yo creo que, un mensaje por ahí un poco inspiracional, pero que hay que continuar soñando y realmente percibiendo realmente lo que uno, cómo uno quiere diseñar su vida y su trabajo profesional. Y si realmente eso en el camino tiene que ver con tener una compañía o mismo crecer, ¿no? La propia compañía, digitalizarla y tener su propio canal de venta en línea. Hay una analogía que a mí me gusta hacer mucho, ¿no? Que no es lo mismo vender tu producto en un marketplace que vender tu producto en una tienda en línea. Y lo que yo siempre comparo es, digo, no es lo mismo entrar a una tienda de Ben & Franks y vivir la experiencia de una tienda física de Ben & Franks, que ir a comprar unos lentes a un aeropuerto, ¿no? Donde están todas las marcas, la experiencia no se controla. Y es muy distinto para el que compra y para el que vende, ¿no? Y si realmente uno quiere, en este mundo que cada vez es más omnicanal, quiere poder ofrecerle un espacio controlado propio donde pueda transmitir la imagen, la filosofía de la propia marca de uno en el espacio digital, ¿no? Que uno compra, va a la tienda, lo ve online y finalmente termina comprando tirado desde la cama con el dispositivo móvil, que dicho sea de paso, el 70% de las compras en Tienda Nube son a través de dispositivos móviles. Es muy importante tener tu propio espacio controlado para poder tener esa relación uno a uno con el cliente. Y creo que es importante saber que no es difícil, que no es caro y que van a estar acompañados de un equipo extremadamente profesional que va a estar completamente a disposición de ustedes para acompañarlos en cada paso. Aldo, en el caso de Vitex, ¿cuál sería este mensaje final justamente para que consumidores y clientes tuyos aprovechen este boom del comercio electrónico? Sí, muchas gracias. Sin duda coincido el tema del comercio digital en un principio acelerado por la contingencia sanitaria, se volvió una necesidad, pero hoy en día creo que ya pasamos de eso y no muestra signos ni de desaceleración, sino todo lo contrario, ¿no? Creo que llegó para quedarse, todas las compañías a todos los niveles tienen ya una estrategia de comercio digital entre sus principales objetivos de negocio. Creo que es algo que hace todo el sentido por los beneficios que puede llegar a generar, tanto de estar más cerca de tus clientes, abrir un nuevo canal de comunicación, abrir una nueva fuente de ingresos, pero no solamente para las empresas, sino yo creo que también coincido mucho que nosotros estamos en una posición privilegiada de poder transformar el ecosistema del e-commerce en México a todos los niveles para volverlo un motor de crecimiento para el país, en pocas palabras. Entonces, desde mi punto de vista, el futuro es brillante, es alentador y nosotros lo que queremos hacer es poner ese granito de arena en las conversaciones con nuestros clientes, en las conversaciones con nuestros partners, en las conversaciones con el ecosistema, de que estamos muy interesados en desarrollar al país en ese sentido porque creemos que este es el mejor momento para poder hacerlo y México es un país con todas las ventajas logísticas, de cercanía con otros países, la economía es fuerte, las condiciones están dadas para poder ser un hub inspiracional, como lo hemos venido diciendo, para los emprendedores, pero no solo para los emprendedores, para las empresas y desde Vitex cuentan con nosotros, nos encantaría servirles y poner sobre la mesa ese conocimiento y esa tecnología que nos hace distintos para poderlos apoyar en sus estrategias. Y para finalizar, Eric, ¿cuál sería el mensaje de la AMBO de cara a este año donde pues también México pinta para seguir siendo líder en el crecimiento del e-commerce? ¿Cómo se puede aprovechar tanto de la parte de los consumidores como por parte de las tiendas toda esta ola de crecimiento? Bien, a los que ya están en internet, creo que ya han visto las bondades de entrar en una industria que crece mucho y que continuará creciendo. Hoy en día el e-commerce en México representa menos del 11% de las ventas totales. Cuando ves que un país como China representa más del 40%, eso nos habla de todo lo que hay por crecer. Entonces, los que ya están ahí, pues mi consejo es sigan invirtiendo en talento y sigan invirtiendo en su producto, en su servicio. Los que aún no entran a vender por internet, lo que les diría es, háganlo ya. O sea, sigue siendo un extraordinario momento. Y hay grandes ejemplos de cómo puede ser muy exitoso en pocos años. Hablábamos de Ben & Frank, pero también está Gaya, también está Luna, está Kavak. Estas son empresas que no existían, no existían hace 10 años. Y hoy en día creo que más de uno de ustedes la reconoce como algunas de las grandes marcas mexicanas. Entonces, es posible por internet lograr la creación de una extraordinaria empresa. Dicho eso, también puedes crear un negocio que no tiene que ser de billones, pero que puede ser un extraordinario negocio para ti. Y voy a concluir con una anécdota. Y otra vez me invitaron a dar un premio. Uno de los grandes marketplaces me invitó a que, por favor, yo diera el premio al vendedor del año. Y el vendedor del año era una pareja que vendía artesanías en este marketplace en más de 50 países en el mundo. Se termina la ceremonia y tengo el honor de cenar junto con ellos. Y les pregunto, ¿cuál es su historia? Platíquenme. Y la historia era que se quedaron sin trabajo, que estaban desempleados, que estaban desesperados. Y en este momento de desesperación, un familiar cercano se les acerca y le dice, oye, ¿por qué no intentas vender por internet, mano? De no estar haciendo nada para ponerte. Y eso hacen. Y en un muy poco tiempo se vuelven en exportadores de artesanías al resto del mundo. Una pareja. Eso es el internet. El internet te permite, desde tu casa, desde cualquier lugar remoto, poder vender a cualquier parte del mundo. Entonces, anímense a hacerlo. Es una industria que está creciendo, que seguirá creciendo, y que afortunadamente ya están todos los elementos para integrarte. Ya sea con Tienda 9, ya sea con Vitex, ya siendo en Mercado Libre, en Amazon, hay muchas oportunidades. Anímense, la oportunidad es extraordinaria. Muchísimas gracias a todos por su participación. Sin duda, el comercio electrónico va a ser un tema del que seguiremos escuchando en México durante los siguientes años. Que tengan todos muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!